Hola, buenas noches. Empezamos con la rueda de prensa del entrenador del Cheque de Fútbol, Francisco. Pedimos uno para preguntar y decimos nombre y medio, por favor. Estamos con Paco. Hola, buenas noches, Paco. Gracias. Es difícil, la verdad. Es difícil, lo que pasa es que ahora lo que hay que es echar un poco vista atrás y saber por qué tenemos el premio que tenemos. Al final venimos de esta derrota, que a mí me jode muchísimo, porque es la realidad, siendo el rival que sea. Pero claro, tengo que hacer, como digo, bajar la persiana y acordarme de todo lo que hemos trabajado, de todo lo que hemos hecho en estos cinco meses que llevamos aquí, de todas las horas que hemos pasado aquí trabajando todo el mundo, no solamente yo. Y bueno, la verdad que muy, muy contento por lo que hemos conseguido. No es nada fácil, las dos jornadas de terminar el campeonato, por lo tanto, muy orgulloso de todo el mundo que ha participado. Creo que el empate con Osasuna, bueno, son 39 puntos, teníamos dos equipos a 7 puntos, a otros 8, que ahora están muy cerca, pero eso quizás los jugadores, aunque no queríamos, lo hacía ver que estaban muy, muy, muy cerca. Yo no pretendía eso, pero bueno, se hace un poco difícil intentar conseguir que tengan la concentración suficiente para afrontar los partidos. Y bueno, ya digo, meritorio, creo que están muy orgullosos de nuestra gente, agradecérselos muchísimo, como incluso hoy nos ha quedado, hemos disfrutado con ellos lo poco que hemos podido y la verdad que va por ellos, porque al final se lo merecen. Hola, buenas noches. Muy amable, gracias. Sí. Sí, bueno, ya he dicho que primero va por ellos, que son los que han estado de pie, en el momento nosotros nos incorporamos y todo el año. Y luego te acuerdas de la gente que ha estado en tu lado cuando estábamos en casa, esperando que saliera el equipo y que han estado continuamente apoyándonos y confiando en nosotros. Aparte de toda la gente que confía, incluso los clubes donde he estado, que no hemos conseguido premios, y estoy convencido de que están muy contentos por ver que hemos conseguido un objetivo real, que es la permanencia en primera división, de la propiedad, del director deportivo que confiaron en noviembre. Y bueno, ahora se me viene a la cabeza, como he dicho antes, pues bueno, todo el trabajo de todos los jugadores, que ha sido fantástico en estos meses. Bueno, le hemos dado un abrazo, porque al final ya digo que estamos contentos, a pesar de que es un día que estamos jodidos por la victoria, pero estamos contentos y a dos jornadas ya digo que es muy, muy, muy satisfactorio. Buenas noches. Bueno, representa, yo creo que al final en mí y todo lo que han visto de todo el equipo de trabajo que tenemos, de todos los jugadores, nos han representado un poco en mi nombre, pero ya digo, aquí hemos colaborado todos y bueno, al final yo estoy agradecido a ellos, porque me lo demuestran en el día a día, la gente en la calle nos lo demuestra. Me siento querido, me siento respetado en estos pocos meses que llevo aquí y ojalá pueda estar mucho tiempo y dar muchísima alegría durante la temporada que viene si estamos aquí. Gracias, Géonimo. Bueno, ha habido pico de todas las maneras, al inicio, en el Ecuador y ahora. Al final había que ser muy constante y confiar mucho en lo que teníamos. Nunca tuve ninguna duda, en cuanto cogí mi coche para venir de Almería, él se sabía lo que venía y sabía lo que me iba a encontrar. Dije también en el primer momento que había una plantilla para conseguirlo. Por supuesto, creo que hemos elevado muchísimo y ellos nos han elevado el nivel de cada jugador para sumarlo al equipo y todos han sido partícipes, el que ha jugado menos y el que ha jugado más. Así que muy contento con todo y ya digo, vinimos para eso y conseguirlo a dos jornadas, bueno, no hace estar muy satisfecho. Hola, conservador. Sí, me imagino, sí. Yo visualizo y me veo, me veo. Ya siempre lo dije el otro día, hay una negociación por medio, que al final esto no solamente depende de mí, depende también del club. Pero también he dicho muchas veces, la sintonía es muy buena, sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos dado cada uno y ahora a partir de ahí intentaremos lógicamente que todo vaya bien, con todo el respeto siempre, con el bien del club y yo he dicho que estoy súper contento, súper a gusto en un club que creo que tiene mucho por crecer y como yo quiero estar en un sitio que quiera crecer, creo que es un sitio idóneo. Bueno, de momento ya te digo que tenemos que esperar un poco hasta que la propiedad decida. Es verdad que ya ha habido algún momento, alguna intentona, pero yo entendía que hasta que no se consiguiera el objetivo no era un momento. Y bueno, ahora ya ha conseguido, entiendo que habrá ese acercamiento. Raúl. Hola, Raúl. Ya digo, debe ser, pero bueno, al final una negociación, ya digo, al final hay dos partes y yo estoy muy bien, estoy a gusto y como siento que me siento valorado por todo el mundo, por lo tanto mi intención era de seguir, pero bueno, también hay que ver el objetivo de ambas partes, lo que vamos a creer y bueno, que pasen los días y ojalá podamos dar buena noticia en breve. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nada más? Muchas gracias. Muy bien, familia, enhorabuena pasarlo también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ah, para terminar. Mi intención era conseguir esa cifra en estos dos partidos, en Cádiz y hoy. Pero ya he dicho también que conseguir 39 puntos hace cuatro jornadas, pues un poco que ahora también entra objetivo. La mente del jugador también, por un momento, es egoísta, como la de todo el mundo y piensa un poco en su futuro, en qué va a pasar. Y esto distrae muchísimo a nivel colectivo, pero es inevitable, por mucho que yo he querido y quiero intentar que se compita. Esto está pasando no solamente a nosotros, está pasando al equipo que está por arriba, ya estáis viendo los marcadores de equipos que están muy cercanos a nosotros, que llevan bastantes partidos sin ganar, porque al final es difícil cuando no estás en zona de nadie y te ves casi con el objetivo conseguido, mentalizar a la gente de que tenemos todavía que terminar muy bien, pero yo tengo clarísimo, mi intención es conseguir más de 42 puntos. Ahora sí, gracias. Gracias, gracias, familia, igualmente. Vendrá un futbolista del Atlético de Madrid y luego un futbolista del Elche. Gracias.